Suen muchachos Eso es verdad, eso es verdad Señores Queremos agradecer la presencia aquí de los muchachos de Streetway Swing Directo y en vivo desde Estados Unidos, Nueva York Bienvenidos a la costumbre, el show del mediodía ¿Cómo se sienten? Un placer estar aquí con ustedes Ok Me siento máximo ¿Ustedes son los hombres? Yo lo pico Yo lo pico Yo lo pico Yo lo pico Porque cantándolo, lo hablan muy bien O sea, yo te enamoré de saber las canciones en español Pero son de padres dominicanos Para eso porque somos alegores, vamos a aprender la canción y ya No te preocupes, porque aquí hay república dominicana y le vamos a enseñar Thank you, thank you Si ustedes son hijos de padres dominicanos, ustedes son hijos de padres dominicanos Ustedes son hijos de padres dominicanos, ustedes son hijos de padres dominicanos Claro que sí, claro Pero bienvenido al show del mediodía Y a partir de hoy ustedes pasan a formar parte de esta familia Que es la costumbre del show del mediodía Así que ya saben que tienen una casa y la verdad es que es tan duro ustedes Gracias Gracias Bueno, bueno, nos brindaron bastante swing y bastante música Una manera de expresar lo que sienten los dominicanos de allá para los de acá Tomen un descansito porque ahora vamos a reír